Sigue dando sus frutos, ojos en alerta en San Miguel. En este caso a una chica que iba con una nenita le roban un celular, una persona que iba vestida de rojo y es capturado por la policía en la estación de San Miguel. Le acaban de robar a una chica que está con un nenito, un chico salió corriendo para el lado de la estación, que estaba vestido con una camiseta deportiva roja, con un número 9, salió corriendo rápido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!